que nos ven a través de las redes sociales. Damos el uso de la voz al licenciado Rodrigo Abdala, delegado de los programas para el desarrollo en el Estado de Puebla, para platicarnos acerca de la contratación de personal médico para el programa Salud Casa por Casa. Muchas gracias, Yolanda. Muy buenos días, vengan todas y todos. La idea de sostener esta conferencia de prensa y agradecerles principalmente su presencia, es poder informar ahora esta etapa que estamos ya iniciando a partir formalmente del día de ayer y que habremos de concluir el próximo 15 de noviembre, así como también informar cuál es el avance que hemos tenido de lo que hace un par de semanas anunciamos junto con ustedes, que fue el inicio del registro de la incorporación de mujeres de 63 años cumplidos y 63 y 64 años de edad en el Estado de Puebla, para que a partir del próximo año, en el 2025, reciban una pensión bimestral. al respecto de esto último, me permito informar que en los 220 módulos que se instalaron en el Estado de Puebla, más bien, que se han instalado en el Estado de Puebla, tenemos ya un registro de 33,750 mujeres de 63 años cumplidos y 64 años de edad, y también informar que pues tenemos hasta el 30 de noviembre para poder llevar a cabo este proceso. Como todos ustedes saben, la primera semana, que fue la semana del 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre, pues fue una semana en donde había una buena concentración de mujeres, de ciudadanas, y posteriormente la semana pasada, que fue la segunda semana de este proceso, bajó sustancialmente la demanda, seguimos en el mismo horario, seguimos con el mismo orden alfabético para la atención de cada una de ellas, iniciamos los lunes con las letras ABC, es decir, las mujeres que sus primeros apellidos se indican con estas letras, así cada uno de los días de la semana, y los sábados son los días en los que estamos atendiendo a todas las letras para que todas ellas que están trabajando, pues los sábados puedan acudir. Nosotros les pedimos que al respecto, pues nos ayuden a informar que seguimos, seguiremos hasta el 30 de noviembre con este proceso de registro, muy sencillo, los documentos que se tienen que llevar son credencial oficial con fotografía que esté vigente, CURP de reciente impresión, acta de nacimiento, comprobante domiciliario, y también forzoso que nos dejen un teléfono de contacto. Y ahora, pues ya pasando propiamente a este nuevo programa que ya anunció nuestra Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, continuando con sus instrucciones, así como el tema del registro de las mujeres de 63 y de 64 años de edad, pues es informar que llevamos ya más de 38 mil censos realizados, casa por casa, en donde hacemos un cuestionario a las personas que tienen 65 años cumplidos o más y a las personas que tienen alguna discapacidad y que están registradas en el programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. Es un cuestionario un tanto amplio que se sostiene con cada uno de ellos, es decir, vamos casa por casa y en donde encontramos que habitan personas que cumplen con estos requisitos, es decir, que tengan 65 años de edad o que tengan alguna discapacidad y que estén inscritos en el programa, se les levanta este cuestionario. Este cuestionario se obtiene pues una serie de información que más adelante vamos a estar informando, más adelante servirá para poder llevar la personalización del cuidado en cada uno de sus hogares, de cada una de estas personas y para ese cuidado ahora, el día de ayer, se inició con el proceso de solicitud de contratación de quienes cumplan con los perfiles de ser médicas, médicos, enfermeras, enfermeros o profesionales de la salud y que deseen incorporarse a este programa. El día de ayer iniciamos y estaremos concluyendo el próximo 15 de noviembre a recibir la documentación de los interesados, de las interesadas que soliciten el ingreso a este programa como parte de la fuerza laboral. en cada uno de los 220 módulos que ya anunciamos servirán para registrar a las mujeres de 63 y de 64 años de edad, ahí mismo, en esos sitios estamos recibiendo la documentación de todas las personas que deseen incorporarse y que soliciten su ingreso como fuerza laboral para este programa de salud casa por casa. Insisto, ayer iniciamos, vamos a concluir el próximo 15 de noviembre. Si desean saber en dónde están los módulos para poder entregar esta documentación que nosotros la recibamos y empezar a armar el expediente, la página de Bienestar www.bienestar.gov.mx tiene un micrositio, ahí le pica uno, aparecen dos pestañas, una para elegir el estado, otra para elegir el municipio y le van a salir los módulos en donde va a poder usted hacer este tránsito. Para efectos del censo estaremos concluyendo en el mes de diciembre, es decir, pues prácticamente se estarán tocando las puertas de las casi, de las un poco más de un millón setecientas mil viviendas del estado de Puebla para ubicar a estas personas a las que les vamos a aplicar el censo, que la información, insisto, que se recoja del censo servirá para darle seguimiento y quien le dé seguimiento puntual serán estas personas que el día de ayer están ingresando su documentación hasta el 15 de noviembre. Principalmente aquí lo que les pedimos a ustedes, queridos amigos y amigas de los medios de comunicación, pues es que nos ayuden a informar que existe esta convocatoria abierta y que pues lo que necesitamos es tener un buen número de personas profesionales que se dedican a la salud, todas ellas, ellos ya con licenciatura, no podemos tener personas que no la tengan terminada, porque la idea es un trabajo territorial, no es un trabajo de consultorio, no es un trabajo de escritorio, es un trabajo estrictamente territorial, casa por casa en los hogares de las personas a las que se les va a personalizar el cuidado de su salud, se les van a asignar zonas de trabajo a estas personas que se incorporen, como ustedes o sabemos todos, Puebla es un estado muy grande, tiene posibilidades de tener muchísimas zonas de trabajo, necesitamos una buena cantidad de profesionales de la salud, básicamente es lo que queríamos informarles, básicamente es lo que queremos pedirles de favor que nos ayuden a difundir, si tienen incluso ustedes familiares, conocidos que se dediquen a alguna rama de la salud que tengan este interés, por favor informenles porque tenemos estos módulos instalados en todo el estado de Puebla, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor. Violeta. Gracias, quería preguntarle cuál sería la meta para la contratación tanto de médicos como de las profesionales de la salud y saber si bien estas visitas van a ser domiciliarias, qué va a pasar con personas que requieren tal vez de una atención médica mucho mayor en lugar de una pues solamente una inspección médica. vamos a requerir un poco más de 1.100 profesionales de la salud en todo el estado de Puebla. Para empezar es importante mencionar que esa información la va a estar aclarando la doctora Claudia Sheeman, la presidenta de México, ya precisamente lo que tú has preguntado, Violeta, de qué va a ocurrir con las personas que requieran de alguna especialización en su atención. aquí es el seguimiento y la atención a la salud de las personas. Ya cuestiones y tratamientos especializados se van a definir cómo se van a tratar, pero la idea insisto es que las personas tengan un seguimiento en sus hogares respecto al cuidado de su salud. Básicamente esto. ¿Cuánto es lo que van a pagar a los médicos? También ¿Cuánto sería por cada municipio que estén estimando que haya de doctor? A las personas que se estén contratando tenemos entendido, no es una importación aún confirmada, pero tenemos entendido que estará rondando en un sueldo ya bruto superior a los 17 mil pesos mensuales. ¿Cuántas personas se estarán requiriendo por municipio? Dependiendo, porque tenemos una división por zonas de trabajo, tenemos municipios como la ciudad de Puebla que tiene una densidad poblacional muy grande o tenemos municipios tal vez del mismo tamaño que Puebla o más grande con una densidad poblacional muchísimo menor. La zona de trabajo no únicamente obedece a cuestiones geográficas sino justo de el número de personas que puedes tienes la posibilidad humana física de atender y obviamente en un radio de distancia que te permita asistir puntualmente a la atención a la atención de cada una de estas personas. Es decir, tenemos números indistintos en cada uno de los municipios pero lo que sí te puedo decir es que somos un poco más, más bien, son un poco más de 1.100 en el Estado de Puebla divididos en zonas de trabajo. Buenos días, saber en qué municipios podrían dar estas visitas dado que hay municipios con atención prioritaria, si ya tienen algunos de estos enlistados para poder visitar. Pues es que en realidad son todos, son los 217 municipios del Estado de Puebla, por eso queremos que esta información sea extensiva a todos aquellos que tengan, pues que cumplan con el perfil y que tengan el interés de vincularse a un programa de estos porque la idea es atender todos los municipios del Estado de Puebla, no hay unos, no hay ninguno que se va a quedar fuera de la atención, es decir, lo que necesitamos es que haya muchos interesados para que esos interesados nos puedan también definir en qué zonas de trabajo quisieran estar, incluso hasta se les pregunta tres alternativas de zonas de trabajo en las cuales ellos se pudieran desplazar con el objetivo, insisto, de que se cubra todo el Estado de Puebla. Aquí una duda, los médicos o bueno, el personal recibiría alguna base del tipo de salud federal o si también podrían participar médicos adheridos al INSS o algún otro sistema de salud. pues mira, nosotros ahorita estamos recibiendo toda esta documentación y el filtro se haría en un siguiente paso y estas aclaraciones las estaremos seguramente puntualmente abordando más adelante. Lo que queremos es recibir a todas las personas que de manera genuina se interesen en participar como los profesionales de la salud, médicos, médicas, enfermeras, etcétera, que quieran estar en territorio y más adelante esto ya se estará precisando. Obviamente el esquema de contratación para cada uno de ellos va a permitir el acceso al ISTE. Entonces, digamos que por ese lado la parte de la actividad o la parte de la atención médica de la derecha de la audiencia pues está cubierta. ¿Existe algún filtro para que los pueblos y comunidades que tengan que hablen alguna lengua indígena exista prioridad para los médicos que también hablen? Pues en realidad lo que queremos es que todos ingresen. Por supuesto que si hay médicos que tienen estas habilidades adicionales pues estará priorizando seguramente su contratación. Ahorita lo que queremos es que haya muchos interesados y no quedarnos abajo en la meta que estoy seguro que no va a ocurrir. Simplemente es todos los que tengan el interés de vincularse a este programa para la atención a las personas en sus hogares por favor vayan y entreguen su documentación vayan vienen junto con los compañeros que nos están ayudando en el módulo a llenar el formato de solicitud de contratación y seguramente todas estas habilidades se van a estar considerando bueno pues muchísimas gracias yo de verdad les quiero agradecer de manera muy especial a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes que nos estén acompañando nos hagan el favor de poder difundir porque al final en la medida en que vayamos logrando hacer más fuertes este tipo de iniciativas de la presidenta y programas que son excesivamente nobles entonces en la medida en que los ciudadanos las ciudadanas van a tener una atención mucho más digna sobre todo para quienes están en ese tramo de subsistencia que ya es de los 65 años en adelante o cualquier persona que tenga alguna discapacidad muchísimas gracias a todas a todos que tengan un excelente día